Hola a todos y bienvenidos un día más a Dos en Positivo. Y hoy me voy a... ¿dónde me voy? ¿dónde me voy? A Ciudad de México. A Ciudad de México. La verdad es que estamos viajando por todo el mundo y me está encantando porque además estas charlas comparto con gente que me importa mucho dentro de este mundo de la discapacidad y de este mundo que hemos abierto, esta ventana que hemos abierto, pues hacia todas partes del mundo. Y hoy, como digo, estamos en Ciudad de México. Le hemos hecho un poco madrugar, pero bueno, seguro que es para bien y que vamos a aprender muchas cosas de la invitada que tenemos hoy. Ella es Carla García. Carla García es diseñadora gráfica, infografista, cosmetóloga, acompañante terapéutica y emprendedora. Ella es madre de un chico con síndrome de Down, Sebastián, al que nosotros desde aquí le queremos mucho. Igual nos aparece por ahí alguna vez, entonces no hay ningún problema porque hoy estas charlas son charlas relajadas y es lo que nos gusta. Es decir, no son charlas enconsetadas. No sabemos a dónde vamos a parar hoy, de verdad. No sé dónde vamos a ir. Sí sé que voy a estar muy a gusto y que lo vamos a pasar bien y creo que la gente va a aprender mucho de una gran madre que un día, no es que cambiara el diseño gráfico por el acompañamiento terapéutico, es que hace las dos cosas, y tres y cuatro. Es responsable también de síndrome contenta en México, lo que puede, lo que el tiempo le deja, y nos ayuda a todo el tema de captación de fondos, de gestionar o crear proyectos, y bueno, es un gusto también que comparta conmigo una pasión de un hijo que nos está naciendo, que es la Escuela de Padres, que es codirectora conmigo de la Escuela de Padres, en la que vamos a invertir mucho tiempo y muchas ganas. Vamos a hablar de muchas cosas también con ella, porque ella, aparte de todo esto, es mamá terapeuta de la metodología ABA. También nos explicará un poquitito, te pediría un poquitito una pincelada, qué es esto, un poco para ver si, oye, pues enganchamos a más gente a este tipo de metodología que le puede un poco utilizar, ¿no? Utilizar y cómo tú la aplicas en tu día a día. Y me gustaría también hablar de otra cosa que vamos a dejar en un momento dado, en un momento dado para el final o para el medio, te la preguntaré, que es un proyecto muy bello, que a mí me encanta, que es Trazos por la Inclusión, ¿vale? Me gustaría que compartieras con nosotros eso también, ¿no? Entonces, Carla, mi primera pregunta, ¿qué es más difícil de todo? ¿Ser madre? ¿Ser terapeuta aficionada o profesional o pseudo profesional? ¿O dormir por las noches? Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias por contemplarme en este hermoso proyecto que es Síndrome Contenta. Poco a poco me fui involucrando a este proyecto porque soy una mamá que busca compartir y a través del compartir información de primera mano, documentada, pues mi intención es que otras familias salgan adelante, estén mejor informadas y erradicar mitos, mitos sobre el Síndrome de Down. Entonces, principalmente eso, gracias José Carlos por darme ese voto de confianza y, híjole, no sé qué es más difícil si dormir, dormir por las noches, híjole, o ser mamá, mamá de un chiquillo con una discapacidad porque yo creo que todos los padres buscamos el bienestar de nuestros hijos, buscamos que salgan adelante, que estén preparados, que estén sanos, que sean felices, plenos. Y, pues bueno, con las mil actividades que me busco, soy una persona demasiado inquieta, no me puedo estar quieta, entonces, algunas veces por la noche, ya con el fresco de la noche, pues llegan todas esas ideas que afortunadamente han sido muy bien recibidas por la comunidad, como trazos por la inclusión, que deriva justamente de la necesidad de buscar y adaptar materiales y herramientas didácticas, lúdicas, que no se encuentran en el mercado, porque justamente, tomando en cuenta que cada persona es diferente, entonces, con mayor razón, el síndrome de Down o esta discapacidad, ¿no?, que llega a ser tan, con otras discapacidades añadidas. Entonces, es tan particular que es importante atender la necesidad de forma individual. Entonces, para poder llegar a los chiquillos, a tener toda su atención, es importante primero analizar, ver las necesidades, ver los intereses de cada niño y en base a eso, diseñar tanto estrategias como materiales. Entonces, bueno, de ahí, creo que de ahí surge todo esto, ¿no? Mi mayor maestro, mi principal maestro, pues obviamente ha sido mi hijo, ¿no? Mi carrera como diseñadora gráfica, pues bueno, es como la base y afortunadamente le doy este giro, ¿no?, hacia ponerlo en práctica de una forma tan hermosa hacia la enseñanza de mi hijo. Entonces, de ahí llegan otras mamás, me preguntan, las mismas terapeutas me dicen, pues préstame tu material porque está muy bien hecho, muy bien aplicado, las texturas, la forma, las dimensiones. Yo lo conozco virtualmente, por desgracia. Próximamente estaremos en España. Y lo hemos testeado, hemos hecho un testeo y es verdad que a los profesionales les encanta. Y encantándole a los profesionales, a los padres mucho más. Y es verdad, quizás lo que tú dices, ¿no?, que como padres no encontramos material igual adaptado a nuestra capacidad, ¿no?, capacidad de trabajo. Es decir, quizás tenemos materiales muy simples y luego materiales muy profesionales para que los propios profesionales puedan utilizarlo con nuestros hijos. Pero esos materiales que igual hay que hacer, que igual tú has ido adaptando, que quizás es lo que luego tú, lógicamente, pones como un negocio, como un emprendimiento en manos de otros papás. En México se da mucho el individualismo, que quizás en España somos más, los padres somos más dados a reunirnos, a trabajar juntos. En México encuentras que quizás esa unión de papás que trabajen juntos no sea tan fuerte como en otros países, que igual necesitan de este tipo de materiales para ellos trabajar en casa de forma individual. Sí, sí, claro. Mira, no creo que sea tan enfocado hacia esa perspectiva, sino que, por lo menos aquí en la Ciudad de México, pues somos demasiados habitantes y el trasladarte de un lugar a otro de repente es muy complicado, muy estresante además, tanto para los padres que ya tenemos demasiadas actividades como para los hijos, o la familia en general, que repercute. Entonces, lo que yo he notado es que, ahora sí que dependiendo de la localidad, es que se facilitan estos grupos de acompañamiento. Entonces, depende de la localidad, depende también de la apertura de los padres. De repente, estos sentimientos de culpa, de mi hijo no tiene nada, o también de la ignorancia, ¿no?, de que necesiten otros materiales. Entonces, sí existe ese acompañamiento, esa fortaleza, de hecho en México se caracteriza por esa calidez, ¿no?, de acoger al otro. Entonces, sí existe, se da mucho, de hecho, de repente hay reuniones en donde dicen, yo ya por esta etapa te presto o te regalo este material, ¿no?, para que tú lo utilices, a mí me funcionó de esta forma. Entonces, hay demasiada información muy viable que se puede, que se está manejando, ¿no?, en este círculo de comunicación con los padres. Entonces, lo que yo también veo es que la diversidad de las familias, de repente hay más hermanos en las familias, hay familias que tienen solamente el hijo único, entonces, toda esa información también ayuda a las otras familias, que en cuestión de yo fui a tal terapia, me funcionó tales metodologías, entonces, pues bueno, en ese aspecto sí hay divulgación, hay unión, hay compañerismo, y pues bueno, es muy emotivo ver cómo las familias nos acogemos los unos a los otros, ¿no?, y compartimos toda esa información. Está muy bien, ¿eh?, es decir, que al final es lo que estamos, es decir, que las familias nos apoyemos, que prácticamente para lo que nació nuestro proyecto en un principio, es decir, que las propias familias sean los propios, el primer punto de reunión, y por eso también empoderamos a las familias, o la idea es empoderar a las familias, para que tengan esa formación básica y ese acceso a esos materiales que en un momento dado pueden ayudarles, ¿no? Exactamente. Es lo que estamos trabajando, ¿no? Que de hecho, lo que yo les digo, tanto a los terapeutas como a las familias, ¿no?, o sea, en terapia está media hora, 40 minutos, dos horas, pero la cantidad de horas que se está en la casa y las mil herramientas que tenemos en casa no se comparan, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es, los terapeutas son nuestros guías, ¿no?, y nosotros tomamos toda esa información y lo aplicamos en casa. Entonces, si el terapeuta dice que la pija, pues bueno, entonces yo lo pongo a comer queso, ¿no?, con el palillo. Con lo que tenemos, con lo que tenemos, es decir... Y tenemos muchísimas cosas, o sea, tampoco necesitamos de ir al centro didáctico a comprar cuanta cosa. Hay cosas que sí son importantes y son indispensables para el aprendizaje, pero todas las cosas que tenemos en casa son, además, lo van a aterrizar para poderlo aplicar de una forma generalizada en el ambiente. Sí, pero yo creo que es bueno que la gente conozca la terapia genérica, es decir, con los aparatos que se tienen que utilizar para que ellos mismos, en su casa cuando lleguen dicen, ah, pues yo tengo un aparato en casa, yo tengo algo que puedo utilizar, que puedo adaptar, que puedo... Pero claro, tenemos que hacer esa primera toma de contacto, decir, no, no, es que tú tienes que saber cómo es la terapia real. ¿Hay cosas? Claro, yo te quería preguntar una cosa, es decir, hace unos cuantos años, me imagino que buscaste metodologías cuando empezaste, tal, entró en tu vida la metodología ABA y se quedó, y se quedó, ¿no? La traigo en las venas. Entonces, quería un poco saber que nos explicaras en qué consiste la metodología, si sirve para todo el mundo, si es algo que podemos probar, igual que hay otras metodologías, y bueno, que sepan también que vamos a formar a la gente, lógicamente, porque tenemos a ti, dentro como, bueno, pues como referente también, y coordinándote con muchos terapeutas también en esta disciplina, dentro de la escuela de padres, es decir, va a ser uno de los puntales a nivel... Entonces, bueno, pues me gustaría que tu experiencia, cómo entró en tu vida, cómo se quedó, y hacia dónde vamos con esta metodología, qué conseguimos con esta metodología. Claro, mira, te podría decir que a mí la metodología ABA, y evidentemente acompañada de una excelente guía, que lo es, lo sigue siendo Elizabeth López Miranda, me cambió completamente la vida, porque es una metodología que no es exclusiva para los chicos con síndrome de dano, o con autismo, o con algún problema de aprendizaje, esta metodología es para todos. Es un error pensar que hay metodologías específicas para alguna cosa. Cuando hablamos de metodología, el método ROMO, el método Montessori, no son específicas para una discapacidad, son específicas para dificultades de aprendizaje, al final, es decir, que luego nosotros cómo las adaptemos, o si para nuestros chicos, con la discapacidad que tengan, se adapta mejor o peor, ya es un poco de probar, es decir, es un poco a esto. Sí, exactamente, es lo que decía al inicio, o sea, todos somos diferentes, aprendemos diferentes, los momentos que estamos viviendo son diferentes, entonces a determinada etapa puede funcionar este método, pero más adelante ya no le va a funcionar, entonces hay que ir ajustando. Entonces, bueno, esta metodología, la metodología ABA, se enfoca en lo conductual, en justamente lo que se está viviendo, los intereses de cada persona, los reforzadores, que también son muy importantes, si no hay un estímulo, no hay una respuesta, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es un poco técnico la metodología ABA, pero les puedo decir que bien aplicada, y aplicada de una forma constante, como cualquier otra metodología, es completamente eficaz. Lo que yo aprendí de Eli López cuando me estuvo, primero me estuvo dando las indicaciones para yo ser la terapeuta de mi hijo, ¿no? Debido a distancias aquí de la ciudad que no me daba, entonces, digamos que de una forma accidental caí siendo acompañante terapéutico, primero de mi hijo y ya posteriormente a prepararme de una forma profesional, ¿no? Entonces, cuando aplicas esto de una forma constante y de una forma disciplinada, pues bueno, obtienes grandes resultados. Yo a la fecha aplico algunas cosas de una forma que inclusive ya no me doy cuenta con mi hijo, porque ya lo adapté tanto a mi vida, lo acogí tanto a mi vida, que ya no necesito como tomar tanto un registro y darme cuenta en qué periodo Sebastián logró esa evolución, ¿no? Entonces, por decir algún ejemplo, el lavado de manos actualmente es mucho más factible, mucho más sencillo, porque Sebastián ya aprendió este proceso con otras cosas más simples, ¿no? Entonces, si acoges la metodología en la vida diaria, va a ser mucho más fácil aplicarlo a otras dificultades que vayas teniendo a diario y va a ser mucho más sencillo tanto para los padres, para los terapeutas que van llegando y tanto para los niños, ¿no? Entonces... Hay que decirle a los padres que cualquier metodología, esta o cualquiera, es una carrera de fondo. Es decir, que no piensen que hoy empezamos, hoy viernes empezamos y el lunes por la mañana va a haber resultados. Es decir, que hay que trabajarlo, hay que ser constante, hay que confiar en los profesionales que te acompañan, que te guían, y a partir de ahí se verán resultados, pero siempre a medio, siendo muy, muy, desde mi punto de vista, muy optimista, hay que pensar siempre a largo plazo, ¿no? Es decir, porque los pozos al final quedan, ¿no? Lo que tú dices, es decir, ahora llega el lavado de manos y tu hijo ya tiene ese hábito de lavarse las manos. Es decir, ya no hay que enseñarles que el problema de nuestros hijos, muchos de ellos, y si tienen, aparte de síndrome de Down, tienen otra serie de características que pueden empeorar su aprendizaje, es tiempo. Y no podemos de... No, hoy de repente, mañana tenemos que empezar otra... No, no, necesitamos el tiempo. Entonces, claro, no lo sé, ¿vale? Aquí en España ya tenemos obligatorio la mascarilla, ¿no? Ahora, con mi hija, pues va a ver a ver que como una lice se la mantengo aquí, porque se la pone... Sí, la mantiene, pero hacemos 100 metros andando y la tiene toda húmeda, porque va sacando la lengua, le va chupando porque le molesta, porque le molesta tal, y la humedece entera, ¿no? Entonces, es difícil enseñarle hábitos de la noche a la mañana, de cosas que no hemos hecho nunca. Entonces, si podemos ir haciéndolas poco a poco antes, pues eso es lo que podemos avanzar, ¿no? Y un poco te he cortado por eso, porque la gente entienda que cualquier metodología, esta u otra, hay que ser constante, hay que ir, hay que seguir día a día sin desfallecer, sin cejar en el empeño. Y la verdad es que luego tienes resultados y luego dices, luego lo que ocurrirá es, como me dicen muchas veces, como me dicen muchas veces, es, vaya suerte que has tenido con tu hijo, o con tu hija, vaya suerte que has tenido. Sí, sí, las noches sin dormir, las noches sin dormir, y los días sin tal, y riñas, y por qué me gritas. Yo, por ejemplo, ahora mi hija, pero si es que no lo haces, claro, la gente al final solo ve un vídeo de 20 segundos, cómo escribe, y dice, ah, pues cómo escribe, o cómo pregunta, ayer, por ejemplo, en un directo que tuvimos, preguntándole a una persona de usted, y usted cómo se llama y tal, es decir, ese tema, ese tema educativo, lo ve en casa, pues lo ve con su hermano, lo ve conmigo, lo ve, son cosas que aprende, pero se aprende con el tiempo, entonces hay que decirle a la gente, si digas una metodología, no cambies, dale tiempo para que esa metodología pose. Entonces, sé que es complicado hablar de una metodología ABA y decir, mira, esta metodología es maravillosa, porque a ti te funciona, lo que tiene que probar la gente es, bueno, si tenemos gente que puede ayudar, metámonos en eso, es decir, si síndrome contenta puede echar una mano, o gente de síndrome contenta, o Carla en Ciudad de México, en una parte de Ciudad de México, como dices es muy grande, puede echarnos una mano para echar a andar esto, pues vamos a echar una mano, es decir, que eso es lo que al final la gente tiene que ver, es decir, que no todo lo tengo que hacer yo solo y me tengo que leer manuales ahí, es que somos más gente en el barco. Y de hecho, acabas de decir cosas muy importantes, sí darle tiempo a una metodología, normalmente como en el colegio, lo meto y a los dos meses veo que no hay resultados, inmediatamente lo saco y lo meto a otro colegio. Eso no funciona así, hay que darle tiempo a la escuela, a la metodología, a la infraestructura, a las personas con las que está conviviendo, entonces es todo un proceso. Y acá, pues bueno, es exactamente igual, ir viendo cuáles son las necesidades, el referente. Y otra cosa que estás diciendo, muy importante, no somos uno. En la metodología ABA es formar una red para que lo que no veo yo, lo ves tú, lo que no ves tú, lo ve la otra persona. Entonces, aquí somos muchos ojos, muchas cabezas, muchos especialistas, ¿no? Que complementan, ¿no? Con cada área desde su perspectiva. Y también algo muy importante que dices, esto es de todos los días, ¿no? Si tú le enseñas a tu hijo a ser, nuevamente con el ejemplo, le enseñas a ser estructurado, a escuchar las indicaciones, a ver tú cómo lo haces de una forma pausada, para que él vaya entendiendo la, vaya entendiendo la seriación, ¿no? También darle pauta a cuestionar, ¿por qué lo haces tú así, papá? O, ¿y qué tal si lo hago yo? O también no imponer, porque muchas veces decimos, es así y así se hace. No. Hay que dar pauta a que él le plasme su forma de ser, ¿no? Su forma de aplicarlo. Y su misma personalidad, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? También darle su espacio. Normalmente pensamos que si la terapeuta me dijo, esto se come así o se coge así, también darle un chance a esa variante y que él se empodere. Desde ahí ya estamos empezando, ¿no? Con el empoderamiento a los tres, a los cinco años, dejar que él se vista como él quiera, ¿no? Si se viste de mil colores, claro, claro, de repente. Mira, ayer, ayer con el tema también del directo, pues se puso a entrecambio, es decir, hacemos varios directos, nosotros aquí, y entre un cambio y otro, de Facebook e Instagram, se desvistió, se puso el pijama y no quería que le ayudara. No, 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 yo lo hago yo, lo hago yo. Yo me quito, yo me pongo, no te preocupes. Es decir, dejemos eso. Muchas veces lo que no tenemos es tiempo y hoy que tenemos tiempo, por desgracia, aprovechemos ese tiempo que tenemos hoy, que estamos en las casas, que no sabemos qué hacer, y dejemos que hagan cosas, que prueben, que cocinen con nosotros, como estamos haciendo, ¿no? Es decir, si yo puedo hacer algo en cinco minutos, pues échemelo en 50 minutos, no pasa nada. Que se manchen, que toquen la harina, que acaben todo, que luego les metemos en la lavadora, si hace falta, pero que disfruten, que prueben, que muchas veces es esa parte, ¿no? Es decir, ¿ha evolucionado un poco la penetración de la metodología de estos cuatro o cinco años que tú llevas ahí conociendo la metodología? ¿Y la gente es más receptiva con esa metodología? Sí, sí, también hay muchas críticas, ¿eh? De repente me dicen, pues es que, es que, así como lo planteaste en tal conferencia, te cambió la vida. Sí, pero justamente lo que tú decías hace un momento, ¿no? Tuve que haber trabajado mucho, ¿no? Tuve que haber conversado y puesto a disgusto un poco con la familia, pues porque hay cosas que se deben de respetar, ¿no? Entonces, no es gratis, es de mucho trabajo. Las personas que me conocen saben que, este, que no duermo, que a las tres de la mañana estoy contestando, este, correos o mandando, este, compartiendo actividades lúdicas, este, pero bueno, ese es otro tema que estoy intentando manejar. Pero bueno, no es gratis, es de mucho trabajo, mucho trabajo, este, una entrega completamente, ¿no? Entonces, mi perspectiva es, dependiendo del, dependiendo del cambio que tú quieras en tu vida, primero va a ser en tu vida, hacer esos ajustes en tu vida para que tu hijo también pueda disfrutar, tu hijo y los que te rodean, ¿no? Pueden disfrutar porque... Ellos son, ellos son, las emociones las captan muy bien. Entonces, si tú estás a disgusto o tú estás estresado o tú no estás disfrutando, ellos no van a disfrutar. Si tú estás disfrutando, lógicamente ellos van a disfrutar contigo. Y al final, esto es una cadena. Lo bueno que tenemos es que todo esto es cadena. Cadena de... Si lo haces bien, la cadena irá bien. Si lo haces mal, realimentas el mal. Es decir, y al final dirás, es que esto es muy difícil, es que esto un tal, es que esto no puedo, es que voy a enchufarle a una tablet o a un iPad o a la televisión para que la vea y así me deje en paz porque es que no, no... Entonces, ya pierdes el control totalmente. Yo entiendo eso, ¿no? Es decir, sé que es difícil, nadie ha dicho que sea fácil, nadie ha dicho que... Y que también es válido. También es válido decir, este, hoy no estoy, hoy no estoy... No, sí, 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 no, no, pero que no sea como norma general. Es decir, hay que tener momentos de despacimiento. Lo que son los dispositivos nos ayudan mucho porque son muy motivantes también los dispositivos electrónicos, lógicamente, y eso nos ha dado un espacio que igual hace 6, 7, 8 años o 10 años no lo había. Y hoy hay muchas aplicaciones muy bien testadas que podemos utilizar, que son estilo juego, que son tal, que nos ayudan y nos suplen y nos dan un poco de respiro también, ¿no? Es decir, que esa parte para nosotros es importante. Es decir, conocer todo esto, ¿no? Es importante darle el enfoque. No nada más te suelto el teléfono o la tablet y ya, ¿no? Y hacen lo que tú quieras. Y que entran en YouTube y ves lo que tú quieras. No, no. A ver, esto... Peligroso, ¿eh? Peligroso, ¿no? A ver, puedes hacerlo en un momento dado, siempre con supervisión, porque quieras. Por ejemplo, yo ahora lo hago y le hago escribir lo que quiere buscar. Entonces, escribe lo que quieres buscar. Entonces, bueno, ya hay un esfuerzo añadido de cierta terapia, como decimos, ¿no? Es decir, no es la herramienta, pero es lo que tenemos en casa y podemos ayudar, ¿no? Ayudar a que haga ese esfuerzo, ¿no? Que no todo es gratis ni... No, yo como tengo discapacidad, porque tontos no son. Es decir, ellos, como todos, si no... Si les pones que hagan poco, tampoco te van a exigir hacer más. Es decir, yo si voy a trabajar y me dan la plata trabajando dos horas, lo mismo que si trabajando ocho, trabajo dos. Tonto no soy. Es decir, si me dicen, oye, tienes que trabajar, tienes que hacer, tienes que esforzarte y conseguir la recompensa. Entonces, bueno, funciona mucho, muy bien con las recompensas. Es decir, trabajar mucho con las recompensas, refuerzos positivos y toda la historia. Entonces, es muy interesante, nos podríamos alargar aquí como tú dices un montón y estar un montón hablando, nos quedaríamos sin tiempo. Sin batería en el teléfono. Por eso. Y me gustaría, aunque has comentado al principio, que acabarás un poco hablando realmente de trazos por la inclusión, que ha habido una modificación. ¿Qué es lo que pretendes con trazos por la inclusión? A mayores. Es decir, porque hemos pasado de un poco de marca, ¿no? Cambiando la marca, moviendo otra marca. ¿Qué tal te está funcionando? ¿Y cuál es tu ilusión con este proyecto, de trazos por la inclusión? Aparte del proyecto económico, lógicamente, porque no deja de ser un proyecto por el que la gente tiene que pensar que nosotros también comemos. Es decir, aunque tengamos chicos con discapacidad, por desgracia, nos tenemos que alimentar y el alimento cuesta dinero. Entonces, bueno, bueno, pues al final esto es tu trabajo, ¿no? Está bien el tema de acompañamientos terapéuticos, que también es un tema que va en conjunto con todo este tema y el método ABA, que es una parte importante de tu trabajo, es seleccionar estos productos, adaptarlos y crearlos tú. Porque yo por lo que he visto, y corrígeme si me equivoco, muchos los haces tú. Es decir, coges, adaptas y lo fabricas tú toda la metodología, ¿no? Sí, sí. Mira, actualmente, Trazos por la inclusión efectivamente ha tenido muchas facetas, ¿no? Inicialmente era yo, ¿no? Carla García Atanasio, la que promovía un cuaderno de trabajo, ¿no? Pero poco a poco, pero poco a poco ha ido creciendo. O sea, de un cuaderno que empecé, ahorita ya son cerca de 54, 56 productos que ya tengo. Te digo, empezó como Carla García, como la diseñadora gráfica, después trascendió a Diverti Trazos. Me gustó Diverti Trazos porque era la forma de plasmar o de compartir, ¿no? De dar a entender que no es simplemente sentar al niño en el escritorio o en la mesa y ponerlo a trabajar, sino que de una forma diversificada podemos instruir a nuestros hijos o a nuestros alumnos, ¿no? Con diversos materiales. Entonces, de de Carla García o de la diseñadora, después crece ya a una a una a un negocio y ahorita ya complementando, ¿no? Lo que es el la carrera de diseño gráfico, del emprendimiento, un poco de esto que me he involucrado en la Asociación Civil de Síndrome Contenta México, y el acompañamiento terapéutico. Entonces, logro combinar todo y genero trazos por la inclusión, que es justamente el acompañamiento con las familias, el promover un apropiado material para cada chiquillo, para cada profesional y el acompañamiento terapéutico. Entonces, se conglomera y surge justamente trazos por la inclusión. Aquí, en trazos por la inclusión, también es importante y me siento muy orgullosa de decirlo, que colaboran principalmente madres, madres solteras o con alguna problemática social. Yo soy mamá soltera, entonces, para mí es algo muy fundamental el sentirnos apoyadas las unas con las otras, porque además, si le sumas la discapacidad y otras problemáticas de trabajo, de repente no hay mucho de dónde agarrarte, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso, ¿no? Que las personas sepan que además de todo ese trabajo de investigación, de diseño, de ensayo y error, de continuar invirtiendo en la preparación profesional, detrás de todo eso también hay manos que están colaborando y si vieras que lo hacen con tanto amor y tanto entrega y tanta dedicación y de repente me dicen, Carla, es que ahora entiendo por qué esto o yo no sabía, yo no sabía que, o sea, mi hijo que es regular, que no tiene una discapacidad, o sea, lo hacen automático y ahora que tú me estás explicando todo este proceso para lograr hacer este material, o sea, es fantástico, es fantástico que se pueda avanzar y lograr reducir un poco este rezago educativo, ¿no? Entonces, es algo muy importante, yo contemplo todas esas partes, ¿no? Desde coger el material y tocarlo y sentirlo, y decir esto puede funcionar, las diferentes áreas, lo sensorial, lo emocional que es algo muy importante y pues bueno, como dice José Carlos, yo podría estar aquí horas y horas conversando. todo lo que quería yo lo que quería yo lo que quería es que explicaras que no es una empresa a uso, sino es algo más, es un alma es un alma dentro de lógicamente que tenemos que comer, ¿no? Es decir, das esa posibilidad a esas madres, das esa posibilidad a esas familias de tener un producto, de tener un producto que está testado, que está mimado, que está... ¿abarcas todo México? Calidad. ¿Abarcas todo México o las circunstancias hace que lo grande que es que solamente estés centrado en ciertas zonas? Ahorita principalmente es la Ciudad de México y se hacen envíos por paquetería a diferentes partes de la ciudad. Hemos intentado llegar a otros países, pero justamente estamos en esa logística por cuestión de... ¿cómo se dice? Sí, del mercado. Exactamente. Pero bueno, es como todo, es decir, lo que tendremos que hacer será ampliar ese corazón, replicarlo en otros países y poder trabajarlo, es decir, ese espíritu poder llevarlo a otros países, hacer otros grupos y quizás de esos mismos, de madres que estén en esa misma situación y que tú gestionas allí, pues que podamos gestionar incluso en España o en Colombia o en Argentina, en Ecuador, es decir, que estén en esas circunstancias. Pues me ha encantado me ha encantado mucho, Carla, hablar contigo, hablamos mucho, pero yo creo que es la primera vez que hablamos de estas cosas. Sí. Y eso que nos conocemos hace dos años, hace dos años que ya nos conocemos y hablamos mucho y ahora tenemos reuniones de madrugada, bueno, de madrugada, a principios de la noche para ti y la verdad que nos encontramos bien en ese asunto. Pues lo dicho, muchas gracias, Carla, por estar con nosotros, espero que hayas estado a gusto y nos despedimos, nos despedimos un día más, espero que os haya gustado, dos en positivo y la semana que viene mucho más. Hasta luego.